A mi me dicen las drogas, va que tengo a los pendientes En Guanajuato y Vallarta cargamos un putero, un putero, un putero de gente Esto se nos ha cerrado, que recuerdo con su mano, pa' todo lo que se venga, ahí estamos Jefe, trae, sigue vigente, gano, respaldo y eleve Ahora pudo hacer billete y en una brindadalza subo el pinche, el pinche raro el presidente Somos de los más buscados, a como lo hemos tallado Al vacío hasta vigilan, todo el cargo Pa' que lo sepan, no andamos jugando Las cuatro letras siguen funcionando Bajo perfil, por eso hemos durado Sigue limpando el señor de los gallos Si se puede armar un fiesta, un DJ nos pone ambiente En el tiempo luego nada y ahorita hay de todos, pero siempre, siempre Esto está más que presente, chino no nos coordinando Hay apoyo y respaldo, a Mechito lo seguimos Son papelas honestales, pero firmes y leales No envidiamos los de otros, pero en una dura salgo pa' vallarse Cuando sacan pujado, arrímense las botellas Y traigan los chocongos, a donde quieran le dan Yo respondo Con Julio y Gallero estamos al cabazo La mera verga, tres habrá parado Bajo perfil, por eso hemos durado Sigue limpando el señor de los gallos A la mera verga, tres habrá parado Sigue limpando el señor de los gallos Sigue limpando el señor de los gallos Sigue limpando el señor de los gallos Llega